Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en estos momentos desde el Senado de la República Esta, como pueden ver, es el área de prensa. Y bueno, quiero compartirles algunos de los detalles y pormenores que ocurrieron a muy temprana hora, con lo que se inició la sesión ordinaria del día de hoy aquí en la Cámara de Senadores. Quiero compartirles que en efecto este homenaje póstumo que se hace al senador Faustino López Vargas, pues sin duda alguna es un tema fuerte, es un tema delicado, es un tema que duele y que sin duda alguna pues es la primera ocasión que nosotros vemos que familiares, que el Senado por completo, además de guardar ese minuto de silencio, pues rinde y levanta la voz con respecto a estos lamentables sucesos y hechos ocurridos el pasado fin de semana en este accidente en carretera donde el senador perdiera la vida junto a su esposa. Quiero compartirles que bueno pues estuvieron presentes en este homenaje póstumo sus familiares, sus hijos y personas y gente tamaulipeca que se sumó a este pues emotivo insisto homenaje póstumo que se hace pues el día de hoy en la sesión ordinaria en el Senado de la República. Pasamos y conocimos un poco de su historia, tenía 64 años, 10 hijos y bueno este originario del Dama Tamaulipas, este finalmente pues nos dimos a la tarea de conocer que el trabajo que realizó durante pues su vida no es un trabajo de hace uno o dos años, es más de 30 años pues participando muy activamente con la sociedad y que bueno pues a partir de este enero del 2022 inició pues su trabajo y sus tareas legislativas como senador de la República supliendo al ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Vemos obviamente caras tristes, es un momento pues muy triste para Tamaulipas, el Senado mismo se encuentra de luto pero quiero compartirles también que pudimos ya platicar con algunos familiares, con parte del equipo de trabajo del senador Faustino López Vargas y bueno todo parece indicar que continuarán integrados aquí al Senado de la República realizando diversas acciones, actividades, arropándolos por supuesto y el apoyo también se ha dado a conocer para toda su familia. Así es como me despido el día de hoy y eso es lo que ha acontecido en esta mañana y tarde en el Senado de la República. Informando para Acuña Electoral, mi nombre es Sandra Quilar, como siempre, hasta pronto.